que soy el propio dices que soy el propio así me dices cuando no es del otro porque te lleno de amor porque te doy mi pasión porque las noches soy quien te arrojo que soy el propio dices que soy el propio así me dices cuando no es del otro porque te lleno de amor porque te doy mi pasión porque las noches soy quien te arrojo pero no voy a seguir mi vida viviendo así porque tú no eres feliz y yo tampoco me cuesta mucho pensar me tendré que retirar aunque tu cuerpo me vuelve loco pero no voy a seguir mi vida viviendo así porque tú no eres feliz y yo tampoco me cuesta mucho pensar me tendré que retirar aunque tu cuerpo me vuelve loco loco y ahora me voy a seguir